Desde la ciudad de Los Ángeles, en exclusiva con Mirka de Llanos presenta El especial Rica, Famosa, Latina La vida real es la mejor novela Muy buenas noches, muy pocas veces en la televisión de habla hispana ocurre un fenómeno como el del programa Rica, Famosa, Latina El impacto entre sus seguidores no solo les llegó a lo más profundo de sus sentimientos sino que además marcó la vida del talento que participa en él de una forma única e imborrable Pues esta noche les vamos a mostrar el resultado de mezclar cinco personalidades de mujeres fuertes, luchadoras de carácter impenetrable que gracias a la cultura latina están dispuestas a todo antes de dejarse humillar por alguien más Esta noche les vamos a mostrar los conflictos que vivieron cada una de ellas y cómo fueron sus reacciones Seremos testigos de toda la adrenalina desplegada en cada uno de los capítulos hasta llegar a momentos intensos en el que las palabras ya no son suficientes para calmar la ira y la frustración Juntos vamos a descubrir por qué se dice que la vida real es la mejor telenovela Bienvenidos a Rica, Famosa, Latina en exclusiva con Mirka de Llanos Muchas son las historias que se entretejen en Rica, Famosa, Latina pero hay una en especial que se quedará en la memoria de todos y es que después de meses de intensas grabaciones la tensión y las diferencias entre las protagonistas se fueron acrecentando hasta llegar al punto en el que ya fue imposible dar marcha atrás Todo esto convirtió en un éxito rotundo este programa y catapultó las carreras de las protagonistas Pero, ¿cómo inició este proyecto? ¿Cómo fue que se eligieron a estas protagonistas? ¿Y cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó la producción para llevar a cabo este ambicioso proyecto? ¿Quién mejor que Joyce Giraud, la productora ejecutiva de este reality para contarnos todo detrás del éxito de Rica, Famosa, Latina? Ella es precisamente actriz y también estrella en el mundo del reality en Hollywood Ella fue una de las Real Housewives de Beverly Hills y ahora es la productora ejecutiva de Rica, Famosa, Latina Bueno Joyce, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ti En este programa especial hablando acerca de las ricas, las famosas y las latinas Ahora tú saliste del Beverly Hills Housewives en inglés donde tú eras parte del elenco y ahora eres productora de Rica, Famosa y Latina junto a tu esposo Cuéntame un poquito acerca de la diferencia de estar detrás de las cámaras y frente a las cámaras Yo creo que es mucho más difícil, por lo menos en mi humilde opinión es mucho más difícil estar detrás de las cámaras que frente a las cámaras Porque cuando estás frente a las cámaras, si eres honesta, si eres tú no tienes que preocuparte de nada, simplemente eres tú y tú no vas a hacer un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo pero eres tú y eres genuina Cuando estás detrás de las cámaras tienes que trabajar con el ego de cinco mujeres latinas y poderosas que quieren enseñar ciertos aspectos pero no otros aspectos estás haciendo también un show en el cual estás manejando un crew grande y como mujer y un poquito más joven que la mayoría de ellos pues a veces se te hace un poquito cuesta arriba pero gracias a Dios después que el resultado fue bueno, valió la pena Vamos a hablar un poquito acerca de la controversia entre Melinda y Elisa que tienen mucho que ver con Adriana porque Melinda es la asistente de Adriana pero ese día en Sunset Boulevard cuando Melinda y Elisa tienen un enfrentamiento ¿Qué fue lo que pasó? Ellas estaban en la calle, se estaban comiendo una hamburguesa las cámaras se habían ido, estaban los productores ahí estaban ellas, Gaby se había ido, Gaby me dijeron que no estaba pero sí estaban las chicas, estaban Victoria, Rosy, Estela, Adriana y Elisa yo no entiendo cómo se formó todo ese quilombo de la nada o sea, Adriana empezó a reclamarle a Elisa, Elisa le empezó a gritar para atrás cuando Adriana le gritó, se empezaron a gritar y Melinda entró y Melinda entró, se paró en el frente y cuando Elisa dice que cuando vio a Melinda ahí la empujó porque la vio ahí pegada de su cara y Melinda vino de atrás para adelante y le pegó un puño en la cara o sea que Elisa terminó con el ojo amoratado Elisa tenía un moretón, sí, yo se lo vi, eso yo lo vi Elisa tenía el ojo amoratado, terminó sin pelo, terminó las extensiones en la Sunset ¿Se llamó la policía en esa ocasión? No llamaron la policía ¿Por qué? Yo no sé, yo no estaba ahí, yo me enteré mucho más tarde yo me enteré como tres horas después de qué pasó que me llamaron a mi casa, me despertaron esa noche no pude dormir, yo estaba en shock yo decía pero y Melinda, Melinda peleó y por qué si Melinda ni siquiera es una de las chicas y qué está pasando, what is this? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Melinda después de eso? Hablé con Melinda después de en Cancún cuando estaba Adriana y le dije a Melinda, sabes que contigo no tengo ningún problema sabes que nuestra experiencia siempre fue positiva siempre fuiste muy dispuesta y muy linda pero no te puedo tener en el set y yo no puedo tener una persona que amenace o que uno de mis cast members, uno de mis talentos se sienta amenazada o amedrentada de tener esa persona ahí siempre le establecimos que no queríamos a Melinda en el set y yo creo que honestamente eso fue lo que empezó el problema en Cancún que Elisa pidió, por favor no quiero ver a Melinda nunca y nosotros le dijimos, mira Melinda va a venir porque Adriana dice que no puede continuar sus negocios sin Melinda y nosotros no queremos interferir en sus negocios pero no vas a ver a Melinda porque Melinda no va a estar en el set y Elisa nos dijo, yo no tengo problemas con Adriana Adriana y yo podemos hablar y entendernos pero Melinda no la quiero ver jamás en mi vida y yo lo entiendo eso, si te peleaste con una persona así y te metieron un puño y tienes un moretón obviamente no quieres ver a esa persona y después de eso, el primer día de la grabación a pesar de que le decimos a Melinda que no venga al set le decimos a Adriana que no puede tener a Melinda en el set Adriana llega al set con Melinda y Elisa la vio de lejos y yo creo que eso fue lo que comenzó como esa ira de, no, 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 entonces que se vaya ella también alguien que también sufrió en carne viva con las dificultades a las que fue expuesta en este programa fue Estela Mora mi nombre es Estela Mora, soy argentina y fui modelo soy manager de la mejor banda del mundo La Ley con una exitosa carrera como manager del grupo Chinelo La Ley una de las bandas más reconocidas de la escena del rock en español en Latinoamérica su vida siempre estuvo detrás de los escenarios hasta que lo profesional se mezcló con lo personal y ella se convirtió en esposa del cantante Beto Cuevas Estela con su experiencia como madre de dos hijos, esposa y su personalidad fuerte fueron elementos indispensables para convertirse en pieza clave de este programa solo que esto no quiere decir que fue algo fácil el desgaste emocional y los enfrentamientos entre las protagonistas fueron avasallantes pero lo que de verdad la marcó fue el haber perdido una amistad de toda la vida gracias a las intrigas que se desarrollaron a lo largo del programa y que una a una fueron terminando con una relación que parecía indestructible Una amiga de toda la vida, ¿qué fue lo que sucedió? La idea era que ella me acompañara en algunas cosas y obviamente la gente de la producción yo creo que cuando la vio interactuar se enamoró del personaje porque es un personaje adorable y creo que cuando empiezan todos estos dimes y diretes que en el fondo yo nunca le he pagado a mi amiga para que sea mi amiga porque en realidad imagínate tendría que estar invirtiendo plata hace 11 años para ver si me servía ahora tendría que haber sido pero visionaria y proyectarme en el pasado, en el presente y en el futuro Sí te puedo decir que yo con ella en este momento no me hablo Sí, eso yo te lo puedo decir que en este momento yo con ella no tengo ninguno que ella no me atiende el teléfono he tratado de llamarla, la he invitado a show, la he invitado a mi casa la he invitado... así que yo no sé por qué no sé qué pasó ahí Ahora cuando ya no están rodando cuando se ha terminado esta temporada ¿con cuáles te reúnes? Invité a un show hace poco a Rosy y a Adriana porque son con las personas que yo tengo más contacto y vinieron, tenemos nuestro grupo Whatsapp y estamos en contacto con mucha delicadeza con mucho respeto porque no sé cuál es la situación que cada una puede estar enfrentando O sea, no hablan de cosas del programa No, no, las cosas del programa no las dejamos completamente de lado Entonces se ha desarrollado una verdadera amistad No es que el chisme que mira que parece que dijo no, a ver cómo está tu familia, cómo estás vos Rosy se cambió de casa, vamos que está cerrando el escrow no, que la otra está celebrando el cumpleaños nos invita, no, que yo, o sea, en el fondo ya, salgámonos del tema porque es muy pesado estar cuatro meses metido todo el día y ojo, que llegas a tu casa y es una especie de locura porque a mí me dicen acá, ya, terminala no, que no me cuentes más nada qué sé yo, quién es Elisa, me decía Alberto qué sé yo, quién es Adriana deja de contarme cosas que no tengo idea y yo, no, es que no sabes qué pasó te vas a morir ¿cuándo te cuentes? No, me interesa Entonces, claro, uno vive en un mundo en un submundo que ahora ya cuando pasa en la tele ya no te importa y entonces la gente sí se mete y te dice ay, pero nunca me dijiste ¿qué te iba a decir si no te importaba o no los conocía? Entonces, es muy curioso lo que pasa cuando para vos era un problema para nadie era ahora que para la gente es una curiosidad para vos ya fue ¿Y harías de nuevo el programa? o sea, la próxima temporada ¿crees que vas a estar en el programa? Sí, que estemos las cinco las mismas que empezamos ojalá se pudieran mantener porque creo que ahí falta mucho por sacar creo que hay mucho por conocer hay mucho por saber de la otra somos muy parecidas y yo creo que en el fondo hay mucho cariño Estela misma había logrado mantenerse de dimes y diretes con las otras chicas pero cuando se está dentro de un grupo de mujeres tan apasionadas parece ser que es imposible salir ilesa Pero como en la vida real no todo es tristeza y rivalidad pues también hay hermosas experiencias en las que se encontraron estas cinco mujeres y que disfrutaron a lo largo de esta temporada en rica famosa latina Si bien es cierto que se vieron fracturadas muchas relaciones también es cierto que muchas otras se crearon y estrecharon fuertes lazos que seguramente las harán que sigan unidas a través de los años Enseguida regresamos con más anécdotas que hicieron que se convirtiera en toda una fiebre este reality show rica, famosa y latina Siga aquí en exclusiva con Mirka de Llanos Al regresar Rosy Rivera nos cuenta por qué después del viaje a Cancún su relación con Elisa ya no volvió a ser la misma Con Elisa sí la sentí pero con un tiempo dejé de decirle amiga y hasta la fecha nos decimos por nombre sentí tantas emociones que decía ok Rosy no lo tomes personal Y más adelante Victoria del Rosal habla de las dificultades que se encontró durante su participación en este show Hubo una broma de muy mal gusto que ella decidió hacerme fue una falta de respeto muy seria a mi profesión primero que nada que para mí es muy importante y luego obvio a mi persona Además una batalla campal fue el broche de oro con el que terminó rica famosa latina Hola soy Rosy Rivera a veces flores cuando me conviene soy la hermana pequeña de Jenny Rivera A pesar de ser parte de una de las dinastías musicales más importantes en el medio artístico latino Rosy Rivera no se había dejado seducir por los reflectores hasta que fue invitada a este proyecto Un desafortunado accidente en el que perdió la vida su hermana Jenny Rivera la convirtió en heredera de una gran fortuna y también con la responsabilidad de sacar adelante todos los proyectos empresariales de la diva de la banda y es así como Rosy Rivera se convirtió en candidata ideal para complementar este póker de afamadas mujeres que a pesar de tener muchas cosas en común sus diferentes personalidades las han llevado a recorrer caminos de los que difícilmente podrían haber salido bien libradas Rosy Rivera nos explica su experiencia en rica famosa latina Bueno Rosy vamos a hablar un poquito sobre esta nueva faceta en tu vida de ser una de estas mujeres desesperadas de la novela de la vida real ¿verdad? Oh my god Sí, es algo completamente nuevo para mí ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Ay quisiera no haberla hecho ¿De veras? De veras ¿Por qué? Me arrepiento en varias cosas porque pasamos muchas ay no sé si podría ser injusticias muchas sorpresas mucho estrés muchas veces que yo lloré de desesperación en que si se pelean por una cama en que si una está gorda y la otra está muy flaca en que si una está vieja y otra joven no quiero entrar a un grupo donde voy a ser atacada porque yo no las quiero atacar ¿Tú crees que a tu hermana le hubiera gustado que estuvieras en el reality? estuviera completamente sorprendida y orgullosa ella el mundo no sabe bueno las personas que conocen a mi hermana bien Don Pepe Garza que la conoce bien sabe que mi hermana desde que yo era niña me quería meter con ella ella tenía un programa de radio vente conmigo ella tenía un programa donde ella era la conductora vente conmigo cuando ella empezó I love Jenny sal yo no sí y yo ay hermana soy muy aburrida no tengo nada que aportar la gente me va a odiar para la tercera temporada por fin crecí y dije lo hago ella soñaba por mí cuando yo no tenía la capacidad y ahora que ella no está yo tengo que soñar por mí y lo voy a hacer y no tengo ninguna pena salir adelante porque creo que la hago orgullosa Rosy se mantenía al margen de las discusiones y las peleas sin embargo eso no la salvó de ser atacada de verdad no te acuerdas de mí no te conozco y no me puedes venir a hacer no te voy a hacer no te voy a hacer qué vergüenza me está haciendo pasar esta mujer en frente de todo mundo cuántas cosas van planificadas cuán verdadero es un reality ahora tú me puedes decir a mí en mi parte con mi familia los momentos en mi familia los quise ser los más reales hasta mi niña de 11 años mi Casey me dice mami un reality no es reality eso es cuando empezamos y yo le dije hija lo vamos a hacer lo más real posible por eso metimos momentos en que cosas que hacemos como familia pero ya estando con las muchachas yo no sé todas estamos trabajando en mil proyectos y para hacer una cena la producción nos ayudó se van a ver este día en el restaurante eso ok eso sí pero ya cuando llegábamos no había líneas para mí no a mí no me dijeron Rosy di esto que tal vez para las demás sí y yo nunca supe yo solo pude reaccionar a lo que me decían entonces yo que me he portado contigo así neta o sea como soy y que tú no confieses en mí o sea por qué Rosy con Elisa sí la sentí pero con un tiempo dejé de decirle amiga y hasta la fecha nos decimos por nombre pero con Estela con Adriana somos amigas y ahora que vi el show sentí tantas emociones que ella decía ok Rosy no lo tomes personal en la lucha por el liderazgo y reconocimiento dentro de todo estrato social se puede ver de todo drama traición hipocresías y muchas veces el terror y precisamente esto fue lo que se vivió cuando justo en medio de una celebración en la cual intentaban agasajar a Estela Mora con el festejo de lo que ellas llamaban su quinceañera las cosas se salieron de control y se dio una penosa situación en la que las agresiones físicas no se hicieron esperar y tuvo que aparecer el departamento de la policía para poner fin a esta trifulca que se dio a conocer incluso en la televisión anglosajona aún faltan muchas historias por contar en exclusiva con Mirka de Llanos al regresar Victoria del Rosal habla de las dificultades que se encontró durante su participación en este show lejos de verme como mujer como una amiga más que puede llegar a un grupo me vieron como actriz y más adelante Elisa nos confiesa sus experiencias más intensas en el show y por qué fue la más polémica de todas yo todo lo que pienso lo digo Una de las situaciones más incómodas para las protagonistas de rica famosa latina fue cuando se enteraron de que un quinto talento sería integrado a la producción del reality se trató del ingreso de Victoria del Rosal reconocida actriz mexicana quien a pesar de estar emocionada por formar parte del proyecto y en la completa disposición pues su integración no fue bien vista por las protagonistas de manera casi instantánea los malentendidos insultos y bromas pesadas nos hicieron esperar y fueron aumentando las fricciones entre ellas si bien es cierto que las peleas entre las protagonistas de rica famosa latina parecían el pan de cada día Victoria del Rosal rápidamente se dio cuenta que su incursión en el programa no iba a ser color de rosa y fue Elisa Beristain la primera en darle una prueba del problema en el que ella se iba metiendo en este caso yo he sido ofendida yo me voy a tener que retirar chicas espérate si vas a ver las pizzas pero no pero por qué haces eso porque no pienso hablar no me interesa la verdad entrar en controversios soy Victoria del Rosal soy actriz y soy presentadora de televisión mi mayor defecto podría ser que tal vez a veces hablo un poquito de más siempre voy a decir la verdad aunque a veces eso duela bueno Victoria cuéntame un poquito acerca de tu experiencia en rica famosa y latina tú eres la actriz del grupo ha sido difícil llegar como la actriz porque lejos de verme como mujer como una amiga más que puede llegar a un grupo me vieron como actriz y qué pasó con Elisa personalmente personalmente hubo un choque de personalidades ella es una mujer con un carácter muy fuerte muy explosivo te lo digo en buena onda ok te estoy escuchando pero no tengo ni problema no quieres hablar bien quiero saber a ti no te golpearon ella llevaba y era para que le pegara a Gaby a mí no me grites tú tranquila no si te grito no te metas a mí no me grites te quieres meter en esta bronca qué situación estuviste tú personalmente porque estamos hablando de ellas yo quería saber o sea tu opinión como testigo pero ahora tú personalmente con Adriana qué pasó hubo una broma de muy mal gusto que ella decidió hacerme yo caí en este juego fui a un casting ficticio pagado por ella donde ella rentó un estudio pagó a un director de casting en donde me hicieron hacer una cantidad de cosas que para mí es divertido hasta cierto punto porque soy actriz y entonces de repente te dicen haz de gorila entonces yo hacía de gorila de bote de basura de niña de la guanchinchina una cantidad de cosas al final me dan un texto a leer en donde decía una cantidad de cosas terribles de mí misma y de pronto aparecen detrás del stage Elisa, Adriana y Rosy Rivera aplaudiendo como diciendo para que te ubiques niña y ella con una camiseta que decía vos como aquí la jefa soy yo ay aplausos que aprendes no yo aplauso para que te vengan aplaudir esto es para que aprendas no si te aplaudo porque tiene reconocimiento cállese la boca cállate cállate que bueno no me importa por cortesía de uno fue una falta de respeto muy seria a mi profesión primero que nada que para mí es muy importante y luego obvio a mi persona junto con Victoria del Rosal todos nosotros hemos podido constatar que es verdad que la vida real es la mejor telenovela y es que a pesar de tener una vida entera frente a las cámaras interpretando diferentes papeles hubo uno que le costó como se dice coloquialmente sangre, sudor y lágrimas y todo en su vida personal de verdad que yo siento que yo ya no puedo más al regresar Elisa nos confiesa sus experiencias más intensas en el show y porque fue la más polémica de todas yo todo lo que pienso lo digo y más adelante Gaby Ramírez fue blanco de insultos que afectaron a lo más preciado que tiene su familia no es justo que se haya metido con mi bebecito además un brindis fue la gota que derramó el vaso en el gran final de Rica Famosa Latina Controlar los temperamentos de cinco mujeres como lo fueron las chicas de Rica Famosa Latina no fue tarea fácil el programa en sí debía mostrar todos los aspectos de las vidas de estas famosas pero el lente de la cámara en ocasiones magnifica los monstruos que llevamos dentro monstruos que se salen cuando uno menos lo espera yo soy Elizabeth Stein soy presentadora de espectáculos y de celebridades latinas nuestra siguiente invitada es una de las mujeres más estimadas por el mundo del espectáculo se ha destacado como presentadora de televisión es la esposa del Midas de la música regional mexicana el exitoso compositor y programador de la famosa emisora La Que Buena Pepe Garza ella es Elizabeth Stein sin duda Elisa fue una de las personalidades más apasionadas de este reality un verdadero huracán pues en varias reuniones donde estas mujeres estuvieron Elisa desató reacciones muy desenfrenadas tranquila tranquila bueno Elisa gracias por invitarnos aquí a tu casa tristemente no es una ocasión positiva es un poquito difícil la situación que acabas de pasar hemos visto las imágenes entre Adriana y tú donde forcejean donde hay violencia en medio de una fiesta te veo el ojo amoratado hinchado bueno Mirka muchas gracias por venir que pena que sea en estas circunstancias si han pasado ya unos días si mi ojo está mejorando y pues que te digo no este como me siento este avergonzada he estado arrastrando el apellido te emociona hablar sobre sobre esta situación por el golpe físico o por la situación emocional de que de que te vean tus amistades esposo hijos familia mi postura es que es una realidad que durante el show y que toda la vida yo he sido una señora muy bocona muy bocona en que sentido en que tengo un problema desde niña que yo todo lo que pienso lo digo no soy mesurada entonces yo había andado así por la vida diciendo mis opiniones que pienso aquí no vamos a hablar si mis opiniones han sido buenas o han sido malas ¿por qué? porque si yo te digo una pues en el show está bien claro qué lado he tomado ¿sí? y si las cosas que han sucedido son buenas o son malas pues cada cabeza es un mundo pero yo no lo puedo decir porque es darme la razón y el estarme dando la razón es lo que me tiene en estas circunstancias ¿sí? o sea yo no puedo permitir que a estas alturas de mi vida y con esta experiencia echarle la culpa a la gente ¿tuviste la oportunidad de hablar con Adriana y decir sí en Cancún no tenemos que llegar a esto en Cancún yo lo hice no me resta más que como me siento me siento avergonzada con la comunidad porque el show se llama Latina ¿sí? y yo represento también y soy parte de la comunidad y pudimos haber mostrado como somos las latinas de buenas madres como sacamos adelante nuestros trabajos en difíciles condiciones eso es lo que yo debí haber mostrado sí debí haber mostrado más compasión porque desde que yo hablé con ella en Cancún traté de decírselo pero se lo dije acompañada de groserías y de gritos ya vimos que al juntar un grupo de mujeres que son ricas famosas y sobre todo hispanas las emociones se viven aún más intensas más reales y hasta cierto punto crueles conmigo no te metas de mi parte te lo digo sí gracias cada vez que te metas conmigo esto es lo que vas a tener y si tienes vergüenza agarra tus malditas postizas y vete pero esto también es parte de la vida real y sucede en todos los ámbitos sociales parece que el juzgar antes de conocer se volvió algo común dentro de la vida de las protagonistas y esto desencadenó uno y mil roces eres una corriente no no soy ninguna corriente yo no soy una corriente roces en los que algunas no salieron bien libradas y esto acrecentó el daño al parecer irreparable a la amistad que las unía no se mueva porque enseguida les vamos a mostrar imágenes que hicieron temblar al teleauditorio de rica famosa latina y todavía tenemos muchas más historias que contar al regresar Gaby Ramírez fue blanco de insultos que afectaron a lo más preciado que tiene su familia no es justo que se haya metido con mi bebecito y más adelante Rosy Rivera platica abiertamente si actuó o no en la gran pelea que desató la euforia final me sentí muy muy mal al no protegerlas en rica famosa latina hemos podido ver la vida de cinco mujeres influyentes y exitosas debido a esto sus relaciones públicas se extienden tanto en el ámbito empresarial como el artístico y es por este motivo que muchas fueron las personalidades que se vieron a lo largo de la primera temporada Pepe Garza las reconocidas intérpretes Noelia y también Gloria Trevi así como la ex Miss Universo Alicia Machado quien comparte una gran amistad con Elisa pero la que merece mención aparte es la reconocida actriz y conductora mexicana Gaby Ramírez quien dejó una marca indeleble en la memoria de todos debido a sus múltiples conflictos con las protagonistas de rica famosa latina permíteme no te vas a acudir no te vas a acudir no te vas a acudir Gaby Ramírez ha sido una de las tantas personalidades que ha participado en el programa y que rápidamente dio mucho de que hablar y es que aunque fueron pocos los capítulos en los que ella participó su intervención quedó grabada en la memoria de todos los televidentes debido a un carácter desafiante y sincero logró tocar fibras sensibles entre las protagonistas pero también desecadenó terribles conflictos que consiguieron trascender en las vidas de cada una de ellas y especialmente en la suya ya que al parecer quiso jugar con fuego y se quemó tu personalidad es bien fuerte Gaby pues soy un gatito una gatita una leona más bien es que ay no controlo mi boca entonces como buena norteña que soy soy de Chihuahua digo las cosas de frente y quizás sin maquillaje y hiero a las personas entonces es cuando digo ay la regué no debí de haberlo dicho pero pues ya cuando uno abre la boca es demasiado tarde pues por ejemplo una de las situaciones ves a Rosy Rivera sí ella te extendió la mano tú la dejaste con la mano extendida ¿qué pasó ahí? fíjate Mirka que me da la mano como diciendo somos amigas no a ver a mí no me gusta la gente hipócrita o somos o no somos Mirka o me insultas o me das una sonrisa porque si me das una sonrisa está perfecto ¿no? la recibo pero antes tenemos tú y yo que hablar o sea no nada más le pegas a alguien y después ay y en cuanto a tú y Elisa sí esa parte es interesante porque me dices que eras amiga de Elisa sí pero luego terminan en la piscina tiradas ¿cómo sucede ¿cómo sucede eso entre dos amigas? pues algo bien chistoso Mirka no escuchó bien porque no estaba ahí presente ni vio como Rosy se comportó conmigo y en vez de explicarle tú lo que habías hecho ¿por qué terminas en la alberca? porque con Elisa nunca se puede hablar porque Elisa habla, habla, habla habla y grita y manotea y todo y yo le estaba explicando ahora al final de cuentas ¿te consideras aún amiga de Elisa? sí yo creo que es como las parejas de relaciones de matrimonio una peleita pues te une más bueno pero no fue una peleita pero o sea pues sí tiradas a la alberca pero bueno vamos a hablar ahora acerca de Adriana porque Adriana ha causado bastante controversia dentro del show especialmente entre Elisa pero también ha habido otras peleas incluyéndote a ti sí ¿qué pasó contigo y con Adriana? vaya quizás ella está acostumbrada a hacer que todo el mundo le rinda pleitesías por la persona que es por la personalidad que es y cuando yo la veo y me la presentan digo claro si la conozco o sea es una modelo pues las modelos por lo regular siempre son jovencitas delgaditas vaya así como una muñequita como tú o sea le dijiste vieja y gorda pues sí ¿te sientes mal de haberle dicho eso? hoy por hoy no porque descubrí a la verdadera Adriana Gallardo que es una persona súper ególatra pero yo creo que una de las cosas que probablemente te dio más a ti es que habló de tu relación sentimental con el padre de tu hijo sí y además básicamente te llamó como una incubadora ¿no? sí una cosa es la pelea que tengamos entre ella y yo y otra cosa Mirka es que se vaya con un angelito de Dios porque mi hijo tiene un año y medio ¿cuántas madres solteras no hay en este país y en el mundo que luchemos para sacar adelante a los niños trabajando no es justo que se haya metido con mi bebecito ¿qué le dijiste tú cuando ella porque yo no ella lo dijo atrás de mí porque yo le dije la verdad yo le dije que era una persona miserable y eso también le hirió pero no es correcto que ella era con mi hijo porque eso se llama cobarde muchos son los conflictos que se crearon a lo largo de toda la temporada de este importante programa momentos de gran tensión se han vivido situaciones que han mostrado que el temperamento de estas cinco mujeres lo traen a flor de piel y aunque no es malo defender una postura con uñas y dientes es muy importante saber aceptar errores perdonar y reconstruir amistades siga aquí mismo en exclusiva con Mirka de Llanos al regresar Rosy Rivera nos habla sobre los verdaderos motivos que desataron la gran pelea en el show yo no pegué y yo no rasguñé y las vi sangrando todo explotó que yo me hice a un lado además de las palabras a los golpes en un segundo en la gran final de rica famosa latina quiero recalcar que en exclusiva con Mirka de Llanos es un programa en el que buscamos dar voz a los personajes de los que hablamos es por eso que nuestra producción intentó sin éxito tener la versión de la señora Adriana Gallardo al no tener respuesta yo personalmente también traté de ponerme en contacto con ella y hasta el día de hoy no ha respondido a mi mensaje continuamos ahora con las intrigas el drama y las traiciones que se vivieron a lo largo de rica famosa latina tan pronto comenzaron las riñas entre las ricas pues el programa se apoderó en un instante de los medios electrónicos los fanáticos hicieron estallar las redes sociales con comentarios apoyando a su rica famosa latina favorita haciendo de las protagonistas héroes o villanas es así como el fenómeno mediático de este reality hizo que las peleas saltaran de la pantalla chica a Instagram a Twitter y a Facebook de esta manera fue como le dieron la vuelta al mundo esta es muestra del alcance y la magnitud que tuvo rica famosa latina pero aún faltaría un evento una pelea que conmovería a todo el ambiente del entretenimiento sobre todo a quienes presenciaron esta brutal riña vimos todas esas imágenes donde las mujeres se agarran los cabellos se rasguñan terminan en el piso y obviamente eso dio mucho de que hablar se ven unas tomas de Adriana que llega pero como con un grupo de 15 o más otras mujeres nosotros le dijimos a las chicas que todas podían traer hasta 10 invitados y mujeres solamente mujeres porque eran girls 80's party le dijimos pueden traer hasta 10 invitados cada una y Adriana llegó con un grupo que nunca habíamos visto que las sentó en una esquina nunca las habíamos visto unas niñas súper lindas pero ella estaba en su derecho de traer a sus invitadas ella estaba en su derecho porque nosotros le dijimos que cada una podía traer hasta 10 invitados ella estaba en todo su derecho igual Elisa trajo sus amigas cada una trajo sus diferentes amistades y de repente una de las chicas tiró un agua y luego entonces alguien del grupo de Adriana alguien del grupo de Adriana le pega a Elisa que cuando nosotros vimos el footage over and over and over lo que no se ve bien para entender y cuando lo vimos en slow motion yo decía pero pero por qué por qué le pegaron a Elisa si Elisa ni siquiera tiró el agua ni refutó lo del comentario de las envidiosas ¿por qué? Elisa se siente de que el grupo de Adriana fue con el propósito de agredirla y de golpearla entiendo que sienta eso perfectamente porque así pareció bueno yo les quiero decir algo yo les quiero dar las gracias a todas mis amigas que convoqué que las convoqué de último momento ¿sí? y se vinieron todas aquí conmigo porque es gente que me quiere que no les tengo que pagar yo quiero decir algo todas ellas son mujeres buena onda porque no le tienes que pagar porque no tienes con qué ese es el pedo no tienes con qué eso que trabajes que seas alguien sin tu marido que tú seas que quites a tu marido y que quito que quito déjense de joder en mi corazón ¿tú qué has tenido que ver con eso? sufrimos muchísimo todas no sé quién tuvo la culpa no sé si todas si todas tuvimos una parte yo no pegué yo no rasguñé pero me siento muy mal porque creo que pude haber hecho más para no llegar a ese punto creo que pude haber hecho más mi parte como pacificadora o separarlas o aventarme con ellas para separarlas hubo un tiempo cuando todo explotó que yo me hice a un lado pero cuando vi a mis compañeras a mis amigas en el suelo y las vi sangrando me sentí muy mal dije yo debería de ser parte de ellas no soy una persona que le gusta pelear es más estoy en contra de pero ya cuando estás con tus amigas tus compañeras que han sufrido tres cuatro meses con ellas me sentí muy muy mal al no protegerlas que quedó no le de no le de salud no le de salud no caigas en problematista ¿quieres eso? no 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 ya no 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 ¡Estúita más! ¡Gracias por otra! ¡Están mal. ¡Están de idios! ¡Están de bamb sought. ¡iminóimos! cómo crees que llegó a ese punto porque como mujeres hechas y derechas o sea uno puede tener una discusión un sí o no con una persona pero que llegue a puños donde te dejen de esta forma donde se tenga que llamar a la policía porque llegó ahí mira las imágenes ahí está en las imágenes se ve claramente así que yo fui atacada por no sé cuántas eran si 67 personas que iban cómodamente vestidas en tenis que pues no eran amigas de ninguna de las señoras y yo creo que ni de la misma adriana que vamos a esperar más no salgan de acá sal de acá perro sin duda rica famosa latina rompió con un sinnúmero de parámetros de la televisión hispana la vida de cada una de las chicas que nos abrieron las puertas de su casa cambió por completo como también la forma de ver la televisión de millones de seguidores de este programa gracias a rica famosa latina nos podemos dar cuenta que es verdad que la vida real es la mejor telenovela gracias por acompañarnos en esta edición de en exclusiva con mirca de llanos muy buenas noches y hasta la próxima